Natura, amigo de la salud. Hoy vamos a hablar acerca del ajo sacha y sus propiedades medicinales. Este es un video de información. Antes de realizar cualquier tratamiento natural, por favor consulte con su médico de cabecera. Ahora sí, empecemos. El ajo sacha es un arbusto medicinal con hojas oblongas de 20 centímetros de largo. Crece en el Amazonas, Huánuco, Loreto y San Martín. Se compone de alcaloides y saponinas para contrarrestar problemas contra el reumatismo. Este tratamiento es gracias a su raíz curativa, ya que posee distintas propiedades. ¿Quieres conocer esta súper receta antirreuma? Pues vas a necesitar lo siguiente. 5 raíces de ajo sacha, medio litro de agua y como utensilios necesitaremos una botella y una copa. Lo que vamos a hacer es amacerar estas raíces dentro de la botella por unos 3 días aproximadamente. Luego vamos a servirlo con el medio litro de agua y vamos a volver a verterlo dentro de la botella y dejar reposar 2 días más. El tratamiento es muy sencillo. Vamos a tomar una copa en ayunas y luego nos vamos a bañar. Tenemos que ver resultados positivos, ya que esta planta actúa desde la primera dosis. El video ya terminó. Espero que te haya servido de mucho y así mismo haya podido contribuir con un dato más a toda esa enciclopedia medicinal. Apóyame con un dedito arriba para hacer crecer esta comunidad y así mismo, Natura Amigo de la Salud, no te olvides de suscribirte al canal para que puedas recibir videos nuevos. Muchas gracias y que Dios te bendiga.